Ahí está amigos Una gran lucha Ah, seguimos con esta serie de simulaciones amigos Para el evento de UFC 245 En esta cartelera hay 3 peleas titulares Como ya les dije, con una pelea titular basta para que sea un buen evento Pero si tenemos 3, hay que agradecerlo, hay que estar muchísimo, muchísimo más enfocados en este Uy, presta algo, miren, miren, no sé si se han dado cuenta Pero hay un comentarista que le acaba mirando el culo a ella ¿Tendrá buen culo? Vamos a ver Ahí se defiende un poco, pero me gustó Un glitch, no sé, pero estaba con el cuello muy doblado el comentarista Bueno, aunque en este juego no hay muchos glitches, ahora que los recuerdo, ¿no? Nunca hemos visto un glitch a la hora de pelear El juego está bien hecho este juego, ¿ah? No como el juego de la WWE, que glitch hay por todas partes Dime, ¿qué se siente leer comentarios de futuro campeón de donadores? Dice Chabokun El cierto Chabokun lo intentó, no pudo Tal vez mañana, ¿eh? Tal vez mañana Hagamos la pelea de Chabokun en su revancha Quería un stream rules, creo, ¿no? Bueno, ahí está la campeona Amanda Nunes Amanda Nunes entrando Una muy buena peleadora Me cae mal Y no me cae mal porque sea lesbiana Bueno, nuestra gente no lo saben ustedes Pero es lesbiana, tiene su pareja La llama, se besa en el octágono cuando gana Pero no me cae mal por eso Sino que... Ah, no lo sé No lo sé ¿Cómo ven ustedes? ¿No? Una lesbiana ¿Creen que por ser lesbiana O machona Tenga más fuerza que una mujer Que es más femenina? No sé cómo verlo No sé cómo verlo Pero bueno Eh... Oeddy El jueves habrá actualización de Crash Dice Johan Z Bueno, ponen carreras nuevas y todo eso, ¿no? Ojalá que pongan algo nuevo Eh... Saludos para Carolina Silva García Amigos Eh... De repente Después de esta simulación Entré a grabar BW, BW No salí No fui al gimnasio hoy Y dormí toda la tarde Así que sueño no tengo Así que después de estas simulaciones Vamos a entrar a jugar Peleas, ¿no? De WWE O ya Le voy a poner su nombre a los Suscriptores, ¿no? Sus nombres Y vamos a agobiar hasta que me dé sueño Porque no tengo sueño Y quiero aburrirme Y quiero que me dé sueño Y no hay nada que me aburra más Que leer sus comentarios de ustedes, ¿no? Ustedes me van a hacer dormir Así que Los espero Luego de esta Transmisión Quédense para Entrar A ver Los donadores Bueno, los suscriptores Que entrarán a Roger Rambo Y así sabrán quienes están en Kinerno también Así que quédense hasta el final Putitos Bueno Ahora hablemos un poco sobre el combate Tenemos a Amanda Nunes Muy buenísima Nos queda muy rápido Así que tengo que tener mucho cuidado Porque los golpes de Amanda Nunes Son devastadores Son Fulminantes, ¿eh? Pero vamos a ver que trae De nuevo Randami 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 creo que es Randami se lee Así que, bueno Todas las campeones ¡Ey! Miren, se ha caído Se ha tropezado O creo que me quería buscar derribar Tal vez los golpes De Dan Randin Si le están doliendo Germán y no vamos a decir ¡Ey! Bueno, volado Volado es que A otras Niñatas Ha dejado noqueadas Pero Parece que ella viene preparada Parece que ella Va a aguantar las bombasas De Amanda Nunes Bueno El Chepchenko También le aguantó mucho Así que ¡Ey! Buena patada ¡Ey! Es que también es buena Con las patadas No solamente es buena Con los puños Que por sí los puños ya Han noqueado muchísimas A ver Eddie Bebes carne Bebes carne Eddie Bebes carne No entiendo tu comentario Sting99 Pero Luego de esta pelea Solamente faltarían dos Si nos vamos al WWE Así que esperen un poco ¡Ey! Cuidado Buscó el derribo Curiosamente Esto no es lo que busca Amanda Nunes En sus combates ¿Ah? No Prefiere pelear de pie Pero Creo que se está viendo acorralada Se está viendo acorralada Amigos También viene con muchísimo Poder en los puños La retadora Y la tengo tocada Si está asustada Amanda Nunes Chucha Mis dos cinturones Me lo van a quitar Dice Amanda Bueno como les dije Nada dura para siempre Todo está hecho para romperse Si Tarde o temprano Siempre acaba Campeones Con reinado de años Han sucumbido En algún momento Y no va a ser Diferente para Amanda Nunes Amigos Es muy buena Ha sido Demoledora Pero Todo se puede Acabar Todo se puede Apagar Las luces se pueden No me manden comentarios Al facebook Por favor Cuando esté Transmitiendo Que me distraen Y miren Uy Desaprovechó Una oportunidad Divina La tenía Ya acorralada Y si que la tengo acorralada Y si que la tengo Hasta asustada Podría decir No que es una leona ¿Dónde queda la leona? Parece una gatita ahora Parece una gatita Una gatita lesbiana Y machona Pero ya no una leona Si Amigos Creo que vamos a vencer Amanda Nunes Creo que vamos A derrotar Y acabar Con el reinado De Amanda Nunes Que mucha gente Ya está cansada De Amanda Nunes La verdad Ojalá que podamos ver eso Sería increíble Sería increíble Derrotar a Amanda Nunes El primer asalto Sin duda alguna Fue todo Para la retadora Yo quiero entrar Al Royal Rambo Porfa Ya están los 30 Y lo van a conocer Más tarde Ok Hola Hola chicos Ellas deberían estar Peleando Ellas deberían estar ahí Con el cartelito Y las dos niñatas Deberían estar peleando Ahí para ver Ey Cuidado Patié Y me bloqueó Wow Wow No 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 Hemos visto esto En el pasado Hemos visto esto En el pasado Un solo golpe De Amanda Nunes Puede acabar la lucha Puede acabar cualquier lucha Pero no esta Pero no esta Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Y alejarme Alejarme Y recuperarme Recuperarme Si 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 Me está doliendo todo Esa patada Si que ha dejado lastimada A Randami Y no quiere pelear Va a recuperarse un poco Amanda Nunes Miren como tiene la pierna Amanda Nunes La tiene completamente Enrojecida Así que seguiré Lastimándole Si no puede Ni siquiera pisar bien Si 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 Encontré La llanta baja De Amanda Nunes Uy carajón Me cago Levanto la rodilla Pero cuando ella piense Que vamos a golpearle O vamos a continuar Castigándole la pierna Le voy a cambiar el golpe Uy mierda Uy 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 Déjame Wow Que buena combinación Y miren Es altísima La La niñata esta Va a ir al piso Pero la sorprendré Por una super patada Voladora Si Uy Anda te a cagar Que buen golpe Que buen golpe No puedo Confiarme Tengo que Creo yo Si quiero acabar Con el reinado De Amanda Calcular muy bien Mis golpes No No golpear por golpear Contragolpear muy bien Y esperar El momento indicado Para lanzar un volado Que pueda darme La victoria Llega ahí Como es Estuvo perfecto Y genial Se está moviendo Al lado equivocado Amanda Aunque ella también Se está recuperando Oh Doble patada Pero ahí me fue peor Me fue peor Pero aún no Estoy tan lastimada Como pienso Patada en la cara En la barriga Volado Uy Miren Si lo sintió Amanda Nunes Que desesperadamente Fue a buscar Nuevamente El derribo No le gusta Amanda Nunes Llevar la pelea Al piso Ella es muy confiada De que puede Noquear a cualquiera De pie Pero es que Le tenemos la pierna Prácticamente destrozada Y por eso Que quiere ir Buscar el derribo ¿No? Si No puede pararse No es que Quiere llevar la pelea Al suelo Es que ya no puede Pararse No puede mantenerse En pie Uy Uppercut Guau No Ok Vamos a ir todo por el tobo De repente Respetar tanto Y tenerle tanto miedo Amanda Nunes Es un error Que están cometiendo todas ¿No? Vamos a fajarnos ¿No? Vamos a ver Quien golpea más duro ¿No? Quien resiste más Vamos Vamos Si No que te crees machona No que te crees hombre Entonces Venía como hombre Vamos ahí Aguanta las bombas Aguanta las bombas Otra vez para atrás Sigue para adelante Corre 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 Se quiere ir Se quiere ir Se quiere ir Vamos a ver Quien aguanta más Quien tiene más quejada Quien quiere más el cinturón Tu tienes dos Y no tengo ninguno Uy si Toma 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 Y me alejo Y me alejo porque La tengo tocada Si Si Les dije No hay por qué respetar Esta huevona No hay por qué respetarla La tengo hecha mierda Y la toma Toma Y la toma Y la gané Acá vamos a jugar Reignado De Madanúres De la forma En la que Ella Ha venido Prácticamente Destrozando A todas Las retadoras Me gustó mucho Este gameplay Me gustó mucho Esta pelea No le dimos Oportunidad De recuperarse Y la noqueamos Y esto pasa Cuando peleamos En serio Y esto pasa Cuando no tenemos La intención De que el combate Dure tres asaltos Para que el video Sea un poco largo Y no sea tan corto ¿No? Y este podría ser Pues mi video De todas Las simulaciones Pero es que sería Muy rápido Pero bueno Ahí está Ojalá pase Algo como esto Me encantaría Que ocurriera Algo como esto Una nueva campeona Amanda Lunes Ya se la está creciendo Demasiado Yo creo Así que Necesita Perder ¿No? Bueno a mi me gustaría Hay gente que anda Amanda Lunes Supongo ¿No? Y que quiere verla Todavía ganando 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 Pero a mi no Me gustaría ver Una nueva campeona Aunque tampoco me gustaría Que sea ella Pero bueno Ahí la tenemos Y nueva Campeona Femenina Ahí la tenemos Campeona mundial Por cierto Germain De Randami Vamos a ver Su nombre Pero en esta Campeona Tiene boquita de título No lo sé Pero campeona ya Y como les había dicho Este evento UFC 245 Tiene tres peleas titulares Esta es una Ha cambiado de mano El cinturón En esta pelea Y veamos Si en el siguiente combate Ocurre algo parecido Vamos a simular La siguiente lucha Que es La pelea de O la pelea entre Max Holloway Y Alexander Volkanovski Que mierda puse Puta me puse Repetir creo Franca designa Ya Mira Gracias.